Hola, bienvenidos a FotoAprendiz, soy Vicente Alfonso y hoy os quería enseñar la diferencia de velocidad entre lo que es un disco Firewire 800 y un USB 2.0. Aquí, con esta aplicación, se puede hacer test de lectura y escritura y os voy a enseñar el test de escritura y lectura ahora mismo de un Firewire 800. De media suele dar, como veis, unos 50 MB por segundo de escritura y de lectura otros 50 MB por segundo. Es muy importante, en este caso, como es el conector de tarjetas CompactFlash de Sandisk, que sea Firewire 800 por el tema de la velocidad de descarga. Con tarjetas de 32 GB y 64 GB, la verdad que se hace lentísimo, como la unidad no sea muy rápida. Como veis, esta unidad es bastante rápida. Vamos a compararlo ahora, un test con el USB 2.0. Esta es la velocidad que da un USB 2.0. Como veis, son 20, 25 MB por segundo menos, es casi la mitad de velocidad. En este caso, un poquito más, 36, 37, vale. Estamos viendo que la media en el anterior caso eran 50, 55, ahora son 30, 37. Y esta es la velocidad directa desde un disco duro SATA de 7200 revoluciones. Otros 20 MB más o menos de diferencia con respecto a un Firewire 800. Como veis, ahora mismo el Firewire 800 es una opción excelente. Lo único malo son los precios, encontrar carcasas para discos duros externos con este tipo de conexión. Pero, por ejemplo, para el tema de descarga de fotografías, pues ya ves, llegas a casa con dos tarjetas, una de 64 GB y otra de 32 a descargar fotos. Y el doble de rapidez se convierte en eso, en estar una hora o dos descargando a estar media hora o una hora. Por lo tanto, es muy importante que cuando trabajéis en esto o realmente tenéis mucha pasión y necesitáis periféricos de buena calidad, echéis un vistazo si vuestra conexión de vuestro ordenador permite Firewire 800 o en caso de que permita USB 3.0, creo entendido que es bastante más rápido también. Lo que pasa es que también es más complicado encontrar periféricos con ese tipo de conexión, aparte de que son también más caros. Bueno, simplemente os quería mostrar esto hoy. Un saludo para todos desde fotoaprendiz.com